¿Qué tal hermanos? Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bien, muy bueno, realmente como todos los domingos es un gusto, un placer, una bendición que podamos estar reunidos aquí en nuestra iglesia, en su lugar para alabar, adorar, orar a Dios y sobre todo también pues compartir su palabra, ¿verdad? Que siempre es importante, es buena, es sana y de gran necesidad útil para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy pues es un día especial, ¿verdad? Ya que aquí en California, en Estados Unidos, se celebra el Día de las Madres, así que antes de empezar, una felicitación de parte de un servidor y de la congregación, a nuestras mamás, a las madres de nuestra congregación, a las madres que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de las redes sociales, Dios les bendiga, mis hermanas, son mamás, de verdad, Dios les bendiga y gracias a Dios por haber depositado ese amor en sus corazones, por sus hijos. Así que un aplauso a nuestras mamás, que les bendiga, es un placer, de verdad, que podamos compartir la palabra juntos. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a, les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, ya que hoy vamos a tocar el tema, ¿verdad? Ya aludiendo al Día de las Madres, honra y amor a nuestra Madre. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Mis hermanos, realmente, los que hemos tenido la oportunidad, la bendición de presenciar el nacimiento de alguno de nuestros hijos, esta palabra realmente es verdadera, porque podemos ver cómo durante el proceso, ya en las últimas horas, en los últimos momentos de que va a nacer nuestro hijo, vemos ese dolor, esa angustia, ese padecimiento de la mujer, ¿verdad? Que es, realmente, no me lo puedo imaginar, en serio, porque vemos el dolor, que sí, en realidad les duele, sufren, se angustian por el parto, pero una vez, de verdad, que vemos que el niño nace, ese dolor se va, y vemos que empiezan a, las mujeres realmente derraman lágrimas, pero no por el dolor, sino por la alegría y la felicidad de tener esa criatura que tuvieron durante su vientre durante nueve meses, creciendo y sintiendo, ahora lo tienen en sus brazos. Es una felicidad inexplicable, es una felicidad, una sensación que realmente solamente ellas pueden sentir y entender, y es por eso, mis hermanos, que, en verdad, el ser madre es una gran bendición, ¿sí? Pero también es una gran responsabilidad, es una responsabilidad muy importante que el Señor, ¿sí? Que el Señor elige otorgar a muchas mujeres. Así que, mis hermanas, realmente ustedes son una gran bendición de parte de Dios. Y a pesar de que la Biblia nunca enseña o no enseña que todas las mujeres deban ser madres, sí dice que aquellas que son bendecidas siendo madres deben de tomar seriamente este compromiso, porque la madre tiene un impacto trascendental en la vida de sus hijos desde que los tienen en su vientre. Ese impacto que ustedes como madres le dan a su hijo, no saben qué importante es, porque desde que están en el vientre ustedes le tienen que transmitir amor, seguridad a su hijo, ese deseo de tenerlos en sus brazos, de verlos ya nacer, crecer, ¿sí? Y esto en serio, mis hermanos, créanme que es verdad, desde que están en el vientre ustedes tienen que impactar la vida de sus hijos, ya que cuando una madre, en vez de transmitir ese amor a su hijo que está en el vientre, empieza a transmitirle rechazo, ¿sí? Por cualquier circunstancia, si en el matrimonio, en ese hogar, hay golpes, hay insultos, hay maltratos hacia la mujer, estando embarazada, el niño, el bebé lo recibe, resiente todo eso. Es por eso que hay veces que hay niños, sí que nacen mal, ¿sí? No tanto por una enfermedad, sino porque desde que estaban en el vientre de la madre, sintieron ese rechazo, ¿sí? No sintieron ese amor, sus vidas no empezaron a ser impactadas por el amor de madre, el amor de los padres, que deben de transmitirle a sus hijos, ¿sí? Por eso hay niños que de repente nacen con ciertos problemas de crecimiento, de habla, etcétera, ¿sí? Porque desde pequeños, desde que estaban en el vientre de la madre, sintieron rechazo, ¿sí? Esas madres que de repente dicen, es que yo no lo deseo, es que estoy muy joven, es que no sé... Mujeres, de verdad, entiendan, si Dios les ha dado la bendición de ser madre, ustedes tienen que impactar la vida de sus hijos desde que están en el vientre, ¿sí? Y esto también aplica para aquellas mujeres que si bien no pudieron concebir un hijo, ¿sí? Dios puso en sus corazones el hecho de adoptar uno, ¿sí? Para amarlo e impactar la vida de ese pequeño de una manera trascendencial, ¿sí? Hay mujeres que lamentablemente no pudieron tener hijos, pero sin embargo, Dios ha puesto en el corazón de ellas adoptar uno, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, a la hija del faraón, que adoptó a Moisés, ¿sí? O sea, lo cuidó, lo crió, lo amó como si fuera suyo. O suyo. Entonces, el hecho de que a veces no puedas tener, no puedas concebir un hijo, no significa que no puedas ser madre, ¿sí? Si Dios pone en tu corazón el deseo de criar un niño, ámalo con todo tu corazón, cuídalo, edúcalo, ayúdalo, ¿sí? Dale ese amor e impacta su vida de una manera positiva y trascendencial. Ahora bien, fíjense, mis hermanos, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que una madre debe amar a sus hijos, sí o sí deben amarlos, ¿verdad? En Tito, vamos a Tito, por favor, en Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, versículo 4, fíjense lo que dice la palabra, ¿listos? ¿Bien? ¿Ya lo tienen? Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Mis hermanas, esto es una orden, ¿sí? Esto es una orden. Dice, que las jóvenes, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos a que amen a sus hijos. En este versículo, mis hermanas, Dios las insta o las exhorta bastante en que tengan cuidado en tener una buena base en el hogar. Estos detalles de que amen a sus maridos, de que amen a sus hijos, de que sean prudentes, de que sean hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, va relacionado, va unido, va de la mano con lo que dice Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Cuando tengas tiempo, lee ese pasaje, Proverbios 31, versículo 10 al 31, y te darás cuenta que lo que dice aquí en Tito es lo mismo que está escrito en Proverbios. Esos detalles, ¿sí?, que tú tienes que cumplir como madre, van ligados de un versículo a otro. Y fíjate bien lo que dice la última parte del versículo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Nos habla, mis hermanas, del honor que tú como madre le das a la palabra de Dios. Dios, pues este honor es la aprobación suprema de la conducta recta que tú le demuestras a Dios. ¿Me explico? En la medida que tú aprendas a amar a tu marido, amar a tus hijos, que tú seas prudente, que seas asendosa en el hogar, que seas amable, que estés sujeta a tu marido, tu testimonio será bueno, ¿sí? Pero por el contrario, si tú no tienes cuidado, si tú no tienes estas bases en tu hogar, la palabra de Dios será blasfemada por las personas. ¿Me explico? Es decir, tú puedes estar metida en la iglesia mucho tiempo, puedes estar sirviendo y haciendo un sinfín de cosas para Dios, pero tu casa, ¿cómo está? Eres sujeta a tu marido, estás cuidando y amando a tus hijos, estás educando, tienes cuidado de ellos, tu hogar, ¿cómo está? O sea, te la pasas en la iglesia, pero tu hogar está todo sucio, no atiendes a tu esposo si es que no trabajas, ¿verdad? De eso se trata, mis hermanas, ¿sí? De que tu conducta, en la medida que tú vayas conduciéndote de una manera recta delante de Dios, tu conducta será la aprobación delante de Dios de cómo estás viviendo la palabra, ¿sí? Ahora bien, así como una madre lleva a su bebé durante el embarazo, lo alimenta, cuida a su hijo durante su infancia, y de la misma manera, las madres desempeñan una constante influencia en las vidas de sus niños, en sus adolescentes, en sus jóvenes, ya adultos, y aun cuando estos llegan a tener hijos, las madres siguen desempeñando una función de maternidad, pero esta función de maternidad va cambiando, mis hermanas, y se va desarrollando conforme al crecimiento de nuestros hijos. El amor, el cuidado, la educación, y el ánimo de una madre, ese nunca debe de cambiar, o no debería de cambiar. Pero sin embargo, tenemos que tener presente que esa maternidad, esa función de madres, va cambiando y se va desarrollando conforme van creciendo nuestros hijos. Es decir, a nuestros niños, o a tu niño de 12, 14, 15 años, ya no lo vas a tratar como cuando tenía 5 años. No le vas a hablar de la misma manera que como cuando tenía 5 años. O sea, sería, o sea, imagínate tu niño, tu adolescente, tu joven de 14, 15 años, y que todavía le siga sirviendo su chocomil en su vaso de Spider-Man. Ay, mi nene, tenga, tómese su lechita, chiquitito. O sea, no, sí, no, o sea, tenemos que, esa función de ser madre, esa función de maternidad, se va desarrollando conforme van creciendo nuestros hijos. Obviamente, el amor, el cuidado y la educación, ese no va a cambiar. ¿Por qué? Porque las madres siempre van a ver a sus hijos como sus bebés. Esa es la parte de ese amor tan especial que Dios ha puesto en el corazón de una madre. Pero también hay que tener, hay que ser conscientes de que nuestros hijos van cambiando, van creciendo, van cambiando su manera de pensar, y de la misma forma tiene que ir cambiando nuestro trato con ellos sin perder el amor y el cuidado y ese ánimo de una madre. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso, mis hermanas, hay que considerarlo porque es importante, porque en verdad, en estos tiempos, créanme, hay madres, hay madres que todavía tratan a sus hijos como si fueran unos bebés. Y eso está mal, eso está mal. Ahora, veamos en Proverbios 31, vean cómo Dios, en verdad, mis hermanas, cómo Dios las alaba, las exalta de una manera especial. O sea, la mujer para Dios es un ser importantísimo. Y nosotros, los varones, tenemos que comprender estas cosas también. Así que vamos a Proverbios, capítulo 31. Vean, versículos 27. Digo, nos leeríamos todos desde el 10, pero, pues, bueno, está el tiempo, vamos a leer desde el 27. Ahí se los dejo a ustedes para que lo lean desde el capítulo, versículo 10. Dice, versículo 27. Si la madre o la mujer, en este caso, ¿verdad? La madre, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Esto es lo que los hijos debemos de inculcarles. A bendecir a su madre, ¿sí? La llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Treinta. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vean, mis hermanos. Entonces, la mujer, la mamá, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Es lo que dice el versículo. Y no sufre las consecuencias de la pereza. Una madre siempre está alerta, atenta, activa, dispuesta. Ahora sí que está atenta a todo lo que está pasando en su casa, con su marido, con sus hijos, etc. Y eso es, en serio, ustedes son tan capacitados de una manera especial porque los varones no podemos hacer eso. La verdad hay que reconocerlo. Los varones no estamos capacitados para tener esa sensibilidad de estar al pendiente de todo lo que ocurre en el hogar. Gracias a Dios por las mujeres. Sus hijos, dice, se levantan y la bendicen. Ese es un hecho, un acto que todos nosotros, como hijos, los que tenemos a nuestra mamá todavía viva, debemos de hacer. Bendecir a nuestra madre. Y enseñarle a nuestros hijos a que tienen que hacer esto, bendecir a su mamá. Su marido la alaba, mis hermanos. Tenemos que aprender a apreciar, a valorar, a exaltar el hecho de tener una compañera, una ayuda idónea. Una mujer, un ser especial que Dios nos ha dado, que es nuestra esposa, la madre de nuestros hijos. Hay que alabarla. Dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios ha sido tan lindo, mis hermanos. Dios ha sido tan lindo y tan bueno que ha depositado sobre una madre un amor tan profundo que es capaz de hacer todo, hasta lo imposible, por un hijo. ¿Sí o no, hermanas? ¿Qué no harían ustedes por sus hijos? ¿Qué no harían por sus hijos? Creo que todo. Y eso es algo que tenemos que valorar en estos días. Y enseñarle a nuestros hijos a valorarlo. Tristemente, nuestra sociedad ha perdido de vista lo que es la honra y el valor que tiene la mujer, y más aún una madre. En verdad, es muy triste, es lamentable leer, escuchar noticias sobre feminicidios, sobre el maltrato a la mujer. Es increíble que en estos tiempos donde el ser humano se jacta de tantos avances científicos, tecnológicos, y tantos descubrimientos que han hecho, todavía, ¿sí?, seamos ignorantes, bestias, animales, que puedan ser capaces de golpear a una mujer. De aprovecharse de una mujer. Es increíble, mis hermanos, y esto de verdad no puede ser, no puede pasar. O sea, no es posible que un hombre abuse de su fuerza maltratando a una mujer, aprovechándose de ella. Es triste todo esto, y por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a valorar a la mujer, a valorar a las madres de nuestros hijos, y enseñarle a nuestros hijos estos principios. A defender a la mujer, a honrarla, a respetarla, a amarla. ¿Sí? En Isaías 49.15 dice la Biblia, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? A ver, respondan, hermanas. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no, el amor de una madre es incomparable. Solo, solo lo supera el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Solamente eso supera el amor de una madre, el amor de Dios. ¿Sí? Porque, ¿qué no harían las madres por sus hijos? ¿Sí? Tanto es esto, que Dios utiliza en repetidas ocasiones el amor de una madre para dar, para que podamos imaginarnos el profundo amor de Él hacia nosotros. Por ejemplo, en Isaías 66.12.13, la Biblia dice, fíjense, ¿Cómo Dios utiliza el ejemplo del amor de una madre? Dice, porque yo, el Señor, digo, yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos, y los acariciará sobre sus rodillas, como una madre consuela a su hijo. Dice, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Hermanos, en verdad, como les digo, solamente el amor de Dios supera el amor de una madre. Por eso Dios lo utiliza en repetidas ocasiones para hacernos entender cuánto nos ama a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentir el amor de nuestra mamá. ¿Sí? Los hijos sentimos el amor de nuestra mamá cuando realmente nos aman, nos apoyan, nos cuidan, y siempre tienen esos brazos abiertos para recibir a sus hijos, y animarlos, y acariciarlos, besarlos. Y de esta misma manera, es lo que dice esto, así, cuando te ama tu mamá, así te amaré yo, dice el Señor. O así te amo yo, pero aún más. Por lo tanto, mis hermanos varones, que somos padres de familia, y a unos que no son padres de familia, pero que tienen sobrinos, ¿sí? Debemos honrar a nuestras esposas por ser la madre de nuestros hijos, y debemos inculcarles a nuestros hijos ese valor, ese respeto, ese honor hacia sus madres. ¿Sí? En verdad, es triste, es... A mí, si hay una cosa que a mí, de verdad, en lo especial, me enoja, es ver hijos que sean groseros con sus padres. Eso, de verdad, eso a mí me enoja mucho. Ver niños con testones, ¿sí? Ver jóvenes groseros, y sobre todo adultos, que no son pacientes y cariñosos con sus padres. Donde yo trabajo, mis hermanos, en verdad que me ha tocado ver mucho esto. Me ha tocado atender personas ya grandes, ancianos, que lleguen con sus hijos, y sus hijos, en verdad, les están hablando de una manera fea, golpeada, áspera. Sí, donde les dicen, ponga atención, están hablando, fíjemele. O sea, ¿creen que esto es una manera de hablarle a su papá? Yo, créanme, yo lo sé, corrido de la oficina a sus hijos. Así, ¿sabes qué? Aquí no le vas a hablar a tu papá, así, así que retiras. Ahorita yo veo cómo le hago. Salte. Aquí no vas a venir a hablar a tus papás, así. Dígame, mi esposa está de testigo de mi casa. Puede ser que tal vez yo permita ciertas cosas, pero si algo, algo, sí, no les permito a mis hijos, es que le falten el respeto a su mamá. Eso sí no. Tal vez por ahí se dé condescendiente con alguna actitud, algo así, pero que le falten el respeto a mi esposa, eso sí no. Y ellos me han visto cuando de repente se les ha chispoteado y se han puesto rezongones con testones, ellos me han visto cómo reacciona. Porque en verdad, mis hermanos, la mamá es algo hermoso, es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que aprender a valorarlo, a respetarlo, y enseñar a nuestros hijos a honrar a sus madres. Entonces, en la cosmovisión bíblica, o en el ámbito bíblico, la misión de los padres es crear a los hijos para que conozcan, honren y sigan a Dios, ¿verdad? Es la instrucción que Dios nos da a los padres, que enseñemos a nuestros hijos a que lo conozcan, a que lo honren y a que lo sigan. Para ese propósito, Dios diseñó a la familia como la unidad primaria, para lo cual los niños se les cuida, se les ama, se les educa, se les capacita para hacerlos fuertes. Para este fin, esto requiere amabilidad y disciplina. Mis hermanos, nosotros los padres hemos sido comisionados por Dios para enseñar a nuestros hijos estos valores. Es en la familia. Pero recuerden una cosa, también Dios nos instruye no solamente a amarlos, a cuidarlos, a educarlos, a capacitarlos, a hacerlos fuertes para la vida, sino Dios nos ayuda también, nos instruye a estorbarles en el pecado, y a no solapar los pecados de nuestros hijos. Ser una madre cristiana abarca un alto grado de tensión, o no se presionan, hermanas, con las labores del hogar. ¿No se estresan cuidando a los hijos, al marido, los quehaceres del hogar? ¿No es tenso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y fíjense, aparte de esa tensión, ustedes deben de ser amables, amorosas, cariñosas, y todavía mantener, si son, bueno, en este caso las madres cristianas, o las que dicen conocer a Dios, tienen que mantener las expectativas bíblicas. Es decir, deben saber cómo y cuándo aplicar la disciplina. Tienen que saber cómo y cuándo ser pacientes, y tienen que saber cómo y cuándo empezar a dejar a ir a sus niños. Entonces, mis hermanos, como la mayoría de las madres pueden atestiguar, es difícil equilibrar el instinto natural de proteger al niño, ¿sí? Con protegerlo de cualquier daño, con la necesidad de equilibrarlo, o de equiparlo, más bien, para la vida como adulto. Como les dije, mis hermanos, hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo, hay que equiparlo, ¿sí? Pero también tenemos que estorbar en el pecado. Y a veces, mis hermanos, ahí es donde las madres, lamentablemente, a veces son llevadas más por sus sentimientos. Porque muchas veces se pone en juego ese amor, ese instinto de protección hacia su hijo, con lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, hay veces que esto se pone en juego, y si no son sabias, si no oran, si no conocen la palabra de Dios, lo que Dios les instruye, se llegan a cometer errores. Porque, por ejemplo, puede ser que a tu hijo adolescente lo hayan atrapado haciendo una maldad, y lo lleven a la correccional. ¿Sí? Y sale la mamá, ¡Ay, no, pero mi hijo es bueno, es un buen niño, es un buen muchacho! ¡Ay, mi bebé, que no sé qué! Y todo eso, ¿y qué haces? Lo sacas. ¿Sí? Ese instinto de cuidado, de protección a tu niño, te hace que tú lo saques. ¿Sí? Cuando tal vez lo que tendrías que haber hecho solamente es decirle hijo, son las consecuencias de la vida, son las consecuencias de tus decisiones. Yo no te enseñé a que hicieras eso, en la casa nunca se te instruyó a que hicieras esto, al contrario, se te enseñó la palabra de Dios, se te instruyó entre lo bueno y lo malo, que debes honrar a Dios, que debes honrar a tus padres. Si tú estás ahí, es porque tú te lo buscaste. Así que, mi hijo, Dios te bendiga. O sea, aprovecha este tiempo para arrepentirte y buscar a Dios. ¿Sí? Pero a veces ese sentimiento maternal se pone en juego. ¿Sí? Y si tú, mi hermana, mi hermana, realmente no te das el tiempo para orar y pedirle a Dios la instrucción, a veces puedes cometer el error de sacarlo o de solapar ese pecado, ¿sí? De no estorbarle, y tu hijo continúa igual o peor. ¿Sí? Entonces, realmente, mis hermanas, es algo difícil, ¿sí? Pero recuerden esto. A ustedes también se les comparte, junto con el varón, la responsabilidad de instruir, corregir y enseñar a sus hijos. ¿Sí? Es una responsabilidad compartida. Así que, si tu hijo se porta mal, este, pues repréndelo, ¿sí? Corrígelo, enséñale. No esperes a que, te voy a acusar con tu papá cuando llegue, vas a ver. No. Es en el momento. Entonces, mis hermanas, de verdad, sean sabias. Y esto, digo, para los que tienen niños chiquitos y van creciendo, pero también, digo, si ya no tienen hijos tan chiquitos y tienen nietos, también eso aplica para los nietos, ¿eh? Ustedes también recuerden, el hecho de ser madre, esa labor no termina, no acaba. Recuerden, hermanas, mamás, que deben amar a sus hijos, que deben de sentir afecto por ellos, que les deben de demostrar esa aprobación, esa aceptación, que deben de tener una actitud amable hacia ellos, como ya lo leímos en Tito 2.4. Al mismo tiempo, madres deben de ser, deben de capacitar a sus hijos para llevar vidas santas. En el Salmo 78, 5, 6, dice, Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos. Al incluir esta enseñanza, cuando tú le enseñas a tus hijos, descubriremos cómo ellos personalmente pueden contribuir al reino de Dios. Proverbios 22, 6, dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonarán. Entonces, mis hermanas, sé que esto no es una tarea fácil. Ser madre no es una tarea fácil, es una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios, si ustedes, como dice el proverbo que acabamos de leer, la mujer que teme a Jehová será alabada. No es fácil ser madre, pero si temen a Dios, con Dios lo podrán lograr, podrán presentar buenos frutos, porque hasta la Biblia nos da ejemplos del amor de una madre, de esas madres valientes. Por ejemplo, te doy unos ejemplos, hermana, el amor de Jocabet por Moisés, en Éxodo 2, 3. Jocabet se puede considerar una de las madres más valientes de la Biblia, ¿por qué? Porque aunque hubo un edicto del faraón, que les exigía entregar a sus hijos a la muerte, ella decidió esconderlo, desafió aquella orden, o sea, aquella intimidación, aún en estar en peligro de muerte, corrió el riesgo de proteger a su bebé, de ponerlo en las manos de Dios, ella confió en Dios, tenía fe en Dios, que guardaría a su hijo, y todos conocemos la historia de Moisés, pero ella fue valiente, no le importó estar en peligro de muerte, ella confió en Dios. Otra madre, otra mamá, Ana, el amor que tuvo la madre por el profeta Samuel, en 1 Samuel 2.19, esta Ana tuvo una gran influencia en el profeta Samuel, oró por su nacimiento, recuerden, no podía tener hijos, y oró por su nacimiento, ¿y qué hizo? lo consagró a Dios, porque ella amaba a Dios, lo visitaba anualmente, y de seguro oraba siempre por su hijo, hermanas, esa es la labor que ustedes tienen que hacer, orar por sus hijos, consagrarlos a Dios, enseñarles la palabra de Dios, porque Samuel, digo, ustedes sabemos que lo entregó, para que fuera preparado, para el servicio a Dios, pero a Samuel le aseguro que eso no fue así, que de repente, ah, ya cumpliste 10 años, 12 años, vale, ahí te va, Samuel recibió la instrucción por parte de su madre, sobre las cosas de Dios, entonces mis hermanas, ustedes también tienen que instruir a sus hijos, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, consagrarlos al Señor, amén, otra madre, otro ejemplo, el valor que tuvo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para soportar, todos los padecimientos, que envolvieron, el nacimiento de Jesús, el rechazo social, todos sabemos, que en esa época, o sea, el hecho de que tú, de que una mujer, saliera embarazada, sin estar casada, o aún peor, estando comprometida, era sentencia de muerte, era el rechazo, era estar señalada, repudiarla, de la sociedad, era ser mal vista, pero ella no le importó, ella tomó el riesgo, Dios la escogió, por alguna razón, tal vez por mostrar, un carácter piadoso, una fe, inquebrantable en Dios, una confianza en Dios, por eso Dios la eligió, y ella tomó el riesgo, el grado que dijo, hagase con tu sierva, conforme a tu voluntad, no le importó el rechazo, el peligro de muerte, ella aceptó el compromiso, y la responsabilidad, de ser, la mamá, de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de ella, naciera nuestro Señor Jesucristo, ella tomó el riesgo, una mujer valiente, una mujer que confiaba en Dios, y tomando en cuenta, o tomando un poquito, este punto de María, y nuestro Señor Jesucristo, imagínense hermanos, de verdad, analicemos esto, que duro ha de haber sido, para nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, a ver, ver, como su madre lo miraba, o como su madre, presenciaba su muerte, o sea, eso ha de haber sido duro, imagínate, o sea, yo me imagino, que, que el Señor Jesucristo, al ver a su madre, que estaba presenciando, su muerte, le vinieron recuerdos, de su infancia, recuerdos, que a veces nosotros, los hijos, solamente guardamos, en nuestro corazón, en nuestra mente, recordando ciertos detalles, el cuidado, el amor, ciertos momentos, en la vida, con nuestras madres, y tanto era el amor, el respeto, el honor, que Jesús le daba, a su mamá, que aún en su lecho, de muerte, mis hermanos, cuidó de ella, no la desamparó, no la dejó desamparada, que le dijo, madre, a tu hijo, a su discípulo, Juan, ella, 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 ese, mis hermanos, es el ejemplo, de un hijo, que se le instruye, desde pequeño, el respeto, el amor, el valor, hacia los padres, y en este caso, hacia su madre, al punto, que aún, en la situación, que se encontró, nuestro Señor Jesucristo, no desamparó, a su mamá, sino que tuvo cuidado, de ella, de que no quedara sola, ese es un ejemplo, a seguir, mis hermanos, entonces, podemos pensar, y reflexionar, si realmente, estamos honrando, a nuestras mamás, estamos honrando, a nuestras madres, las estamos valorando, las apreciamos, realmente, por lo que son, estamos impulcando, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, ese amor, ese respeto, y ese valor, que deben de tener, a sus mamás, bien, como podemos honrar, a nuestras madres, vamos a Efesios, Efesios, capítulo 6, versículos 2, 2 y 3, dice, dice, honra a tu padre, y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida, sobre la tierra, fíjense mis hermanos, honra a tu padre, a tu madre, esto, no es una sugerencia, es un mandamiento, que no tiene excepciones, este versículo, no dice, si se lo merecen, honren a sus padres, si fueron buenos padres, con ustedes, honrenlos, si sientes ganas de hacerlo, hazlo, no, dice, honra a tus padres, y tiene una promesa, o sea, si todavía así lo hacemos, o sea, Dios todavía nos recompensa, nos bendice, o sea, que más queremos, en griego, la palabra honrar, significa, respetar, valorar, entonces, debemos honrar, debemos valorarla, y respetarla, no por sus méritos, sino por su posición, en otras palabras, no por lo que hace mamá, sino por quien es ella, es mi madre, es nuestra madre, y alguien podría decir, ay, hermano, pero es que usted no conoció a mi mamá, como era, mi mamá nos golpeaba cada rato, nos regañaba, era mala, tenía mala reputación, etcétera, etcétera, no importa, no importa, aquí tú no estás para juzgar, tú estás para obedecer, y Dios dice, honra a tus padres, sin importar, cómo hayan sido contigo, cómo hayan sido en la vida, tú, honralos, respétalos, valóralos, cuídalos, y sobre todo, si tú eres cristiano, o cristiana, pues debes de manifestarle, el amor de Dios, en que hay en tu corazón, entonces, no importa, cómo hayan sido tus padres, o cómo te hayan tratado, tú debes de honrarlos, porque son tus padres, debemos honrarla, honrar a nuestras madres, con nuestras acciones, y actitudes, trátalas con delicadeza, y con respeto, mi hermano, trata a tu esposa, con delicadeza, y con respeto, nosotros los hijos, debemos, obedecer, a nuestra madre, porque esa es la voluntad de Dios, y hay que enseñar a nuestros hijos, a que obedezcan a su mamá, porque es la voluntad de Dios, y eso le agrada a Dios, Colosenses 3.20, dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor, entonces mis hermanos, honremos, a nuestras madres, e hijos, honren a sus madres, con nuestras palabras, muéstrale palabras, de agradecimiento, por lo que ellas hacen, por ti, cada día, dile cuánto la amas, y dile qué tan importante, es para ti, y hazlo frecuentemente, no solamente hoy, o el próximo 10 de mayo, hazlo, lo más frecuente posible, ellas, nuestras madres, necesitan escuchar, que las amamos, que son importantes, que son de gran valor, para nosotros, honralas, con tu servicio, ayúdale, en las labores de la casa, llévala de vez en cuando, a desayunar, a comer, dale un masajito, ve a la tienda, hace el mandado, por ellas, y si puedes cocinar, o si sabes cocinar, pues preparen la comida, tú de vez en cuando, estas acciones, honrándolas, así honramos a nuestras madres, con nuestro servicio, porque es una manera, de demostrarles, que las amamos, es importante, también honrarlas, con algún regalito, aquí las hermanas dicen, amén, es importante, también honrarlas, con algún regalito, el amor también se demuestra, retribuyéndola, con algo, por todo su esfuerzo, mis hermanos, recuerden, nuestra esposa, nuestras madres, no son nuestras esclavas, no son nuestras sirvientas, son nuestra ayuda, idónea, es una bendición, que Dios nos ha otorgado, el tener una madre, entonces, honrémosla, con nuestro servicio, con algún regalito, con nuestras palabras, y si alguno, ha pasado por la pena, o el sufrimiento, de la partida, la muerte de su madre, te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, aunque tu mamá, no esté en este mundo, físicamente, aún así, puedes honrarla, ¿de qué forma? Sé, ese padre, o esa madre, sé, ese hijo, o esa hija, sé, esa persona, con la cual, ella siempre oró, y que con ilusión, esperó ver en ti, sé, esa persona, que ella siempre quiso ver en ti, de esa manera, tú podrás, honrar, su memoria, sin duda, mis hermanos, la madre, es un regalo de Dios, por lo cual, debemos honrarla, amar, y honrar a nuestra madre, va mucho más allá, que sólo, nuestro trato hacia ellas, debemos tener en cuenta, muy en cuenta, la posición que Dios puso en ella, y la recompensa que Dios te da, si en verdad, cumples como hijo, obedeciendo, respetando, y valorando a tu mamá, así que mis hermanos, honremos pues, a nuestras madres, honremos pues, a nuestras esposas, que son las madres, de nuestros hijos, y enseñemos, a nuestros hijos, el valor de la familia, enseñemos a nuestros hijos, a honrar, y respetar, a sus mamás, ok, amén, hermanas, manténganse firmes, sigan orando, confíen en Dios, como estas madres de la Biblia, que acabamos de ver, confíen en Dios, sean valientes, pero sobre todo, hermanas, teman a Jehová, amén, amén, vamos a orar, señor, te damos gracias, padre, por este tiempo, por esta palabra, señor, yo te ruego, y te pido, señor, que, que esta palabra, quede asesorada, en el corazón, de mis hermanas, que son madres, de las madres, que nos escuchan, por, por las plataformas, por las redes sociales, te ruego, señor, que fortalezcas, el corazón, de esas madres, que les des fuerza, salud, sabiduría, inteligencia, para que sigan adelante, en sus labores, como madres, tú les has dado, un gran compromiso, y una gran responsabilidad, a las mujeres, el hecho de ser madres, no es fácil, pues una labor, señor, que, que es una bendición, el hecho de ser madres, no hay que verlo, como una tarea difícil, como una carga, sino como una bendición, yo te ruego, señor, que bendigas, a las mamás, que nos, que están aquí, las que nos escuchan, a nuestras hermanas, que no pueden venir el día de hoy, pero que son madres, te pedimos que las cuides, que las ayudes, señor, que las capacites, para seguir adelante, pero sobre todo, que entiendan y comprendan, que deben de temer a Jehová, para que puedan ser ellas, alabadas, porque solamente, la mujer que teme a Jehová, será alabada, damos gracias, bendice señor, a las mamás, y a nosotros, los varones, señor, ayúdanos a ser más sensibles, ayúdanos a ser más sabios, ayúdanos, señor, a ser más cuidadosos, y poder valorar, respetar, y honrar, a nuestras esposas, y enseñar a nuestros hijos, estos valores, damos gracias, señor, capacitamos, para que nuestras familias, sean familias fuertes, firmes en la fe, que sean ejemplos, y puedan fortalecer, una sociedad, que cada día, está más perdida, damos gracias, señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias hermanos,